y que requiere medidas excepcionales. La pregunta es si sacar la plata de la AFP es una buena medida o no. Yo creo que no lo es. Y por una razón muy sencilla, porque lo que vamos a hacer es finalmente ayudar a familias contra su propio futuro. Acá los que van a sacar su plata probablemente de los ahorros de la AFP no son los más acomodados, son las clases medias más vulnerables. Pero diputados, ¿quién piensa en el futuro cuando el presente... Pero es que me gusta, ¿quién piensa en el futuro de estas personas cuando en el presente lo estás pasando como la mona? Aquí estamos hablando de la clase media más abandonada y olvidada. Estamos hablando de gente que no recibe plata hace tres meses. Estamos hablando de un transportista escolar ya que tiene que devolver su furgón que compró de una empresa de turismo a unas personas que ya no tienen que comer. Estamos hablando de gente no la que recibe el IFE. Estamos hablando de una... Y es una gran capa de personas, diputados. Sí, por eso, Julio César, por eso, para allá iba. Por eso, como esta medida lo que hace es hipotecar el futuro, lo que tenemos que hacer es ayudarlas a través de otros medios. A mí me parece mucho más justo, como medida excepcional, que el Estado le haga transferencias a estas personas de clase media con impuestos de todos los chilenos, con impuestos suyos, con impuestos que a usted le va bien, con impuestos míos que a mí me va bien, con impuestos de los que tienen más. Y no con la plata, no, pero con la plata que tienen los chilenos, o sea, que tiene el Estado que viene de impuestos, proviene de impuestos. Y hacer un esfuerzo del Estado por traspasarle plata a esas familias y que ese esfuerzo no lo hagan las propias familias con sus ahorros, sino que los haga el Estado. ¿O sea, usted está de acuerdo con el impuesto a los superricos? No, estoy hablando con la plata que tiene hoy día el Estado, Julio César. El Estado se ha comprometido a destinar al menos 12.000 millones de dólares. O sea, con la plata de la gente macul. Mucha plata. ¿Perdón? Con la plata de la gente macul. ¿Por qué dice con la plata de la gente macul? Porque está el alcalde arriba. Por eso le digo yo, la plata de los superricos, dice usted que no los tocaría, pero con la plata de la gente del alcalde del Pini y del alcalde...